Hola a todos, sean bienvenidos a nuestro canal. En el día de hoy estaremos enseñándoles a cómo crear una entrada en Blogger. Blogger es una herramienta de la web 2.0, la cual nos permite crear blogs. Pueden utilizarse en el ámbito académico para transmitir información e incluso para hacer presentaciones. Lo que tenemos que hacer es poner nuestra cuenta. En caso de que ya hayan iniciado sesión antes, se entrará automáticamente. Si no han iniciado sesión, deberán poner su contraseña e iniciar sesión. También deberán configurarlo para poner el nombre del link, entre otros apartados. Le damos aquí a crear entrada. Aquí tenemos diferentes maneras de editar nuestro texto. Lo primero que tenemos que hacer es poner nuestro título. En este caso no voy a enfatizar mucho ya que no tenemos mucho tiempo. Una vez que ponemos nuestro título, procedemos a editar el párrafo. Ahí puedo decir cualquier cosa. Aquí tenemos diferentes apartados para editar nuestro texto. Aquí nos permite poner el título, la edición en vista de HTML, que lo usan los programadores. O vista de redacción, la cual es la que están viendo abajo. También tenemos dos flechitas que nos permiten retroceder lo que hemos hecho y avanzar. Diferentes apartados con el tipo de fuente, tamaño, el tipo de párrafo. Si deseamos ponerle negrita, cursiva, subrayada o la letra tachada. También el color de la fuente y diferentes tipos de ediciones. También aquí podemos insertar imágenes, vínculos y videos y emojis. También podemos justificar nuestro texto. En este caso vamos a insertar una imagen. Pueden hacerlo desde fotos, colocar una R de la imagen, que eso es cuando se está en internet. O si la tienen en el dispositivo, la pueden hacer de una manera más sencilla. En este caso voy a colocar lo que hay en la imagen. Una vez que le damos a abrir, una vez que la seleccionamos, y seleccionar. Esperamos a que cargue. Y aquí la tenemos imágenes. Después que terminemos de hacer esto, le damos a vista previ. Y ahí les va a aparecer como va a ir quedando su bloco. Esto que ven aquí atrás, tienen que configurarlo también. Vamos a darle para atrás, para enseñarles como configurarlo. Voy a eliminar la entrada. Voy a salir. Voy aquí a este apartado. Donde dice tema. Ahí nos va a dejar personalizar nuestro blogs. Y podemos seleccionar cualquiera que se encuentre aquí. Y si no queremos uno de estos, podemos personalizarlo. Aquí lo personalizamos. Seleccionamos una imagen. En este caso yo selecciono esta imagen que está aquí. Por eso mi blog se ve de esa manera. Después que seleccionamos una imagen, le pueden cambiar el color de fondo. Y ponerle en el que deseen. Le damos para atrás. Pero antes de eso, debemos de guardar para que no se borre lo que hemos hecho. Le damos a guardar. Cambiamos la imagen. Listo. Y le damos aquí a guardar. Después que lo guardamos, ya tenemos todo hecho. Salimos. Y le damos a donde dice. Ver el blog. Como pueden ver, podemos ver como ha quedado nuestro blog. Podemos ir a revisar las diferentes entradas. Y ya hemos finalizado. Espero que hayan entendido. Gracias. Gracias.